La Autoridad Portuaria de Alicante y la Asociación de Comerciantes Artesanos, los hippies de la explanada, se han reunido este miércoles para tratar de encontrar un espacio donde ubicar el tradicional mercado de artesanía. El próximo 31 de octubre deben abandonar su actual ubicación en el paseo de la explanada por petición expresa del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala. El pasado jueves se plantaron frente al ayuntamiento mientras se celebraba el pleno del mes de septiembre para pedir una ubicación viable para sus negocios y puede que ahora la hayan encontrado. El presidente del puerto, Luis Rodríguez, les ofrece el espigón de la playa del Postiguet, a espaldas del Hotel Melía, un espacio que podría revalorizar los paseos de alicantinos y turistas por una zona estratégica. Las casetas de los puestos de artesanía de Alicante forman parte del paisaje urbano de la explanada de España, pero el 31 de octubre deben estar fuera de ese emplazamiento. La decisión de trasladarlos se remonta a 2022, cuando todos los grupos políticos con representación municipal en el ayuntamiento de Alicante acordaron recuperar el espacio de la explanada para el disfrute de los paseantes y trasladar los puestos de artesanía a otro lugar.